Vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de yo porque yo no puedo mostrar la imagen acá por copyright. Comencemos con esta parte y si les gusta lo ven allá. Axel acompaña a Fernanda a la casa y ella le inventa que es la sirvienta cuando no lo es. Fernanda no quiere que Axel sepa que el padre es rico y le pide a Azucena que no le diga nada. Bien, después Axel al otro día va a visitar a Fernanda y se viste de sirvienta para que Axel no la descubra. Ahí la invita a salir a ella y él le dice que le pedirá permiso a sus patrones, cosa que no son sus patrones porque el chabón de ahí es el padre de ella. Axel y Fernanda después se van a juntar y ahí es cuando Axel lleva a Fernanda a conocer a la madre y a los hermanos. Pero ahí cuando, claro, Fernanda le da la mano a la madre Axel ya ella se dio cuenta de que ella no tiene muchas manos como sirvienta. Pero no dice nada. Bueno, al otro día Axel va a ver a Fernanda y el padre la descubre besándose con él así que le pide una explicación. Pero ella va a hablarlo a la casa para que Axel no la descubra ya que estaría mintiéndole. Quién sabe en qué termina esto, vean la parte 3, se los cuento en el próximo video.